Sí, 162.200 visitantes, eso es un 30% más que en el mismo periodo de 2019. Hemos crecido muchísimo en materia turística, pero el dato más importante es que también crecimos en capacidad de alojamiento. Hubo 50% más de hoteles y casas de alquiler a través de inmobiliaria que en el mismo periodo de 2019. Eso significa trabajo, eso significa un montón de vecinos y vecinas que se mueven alrededor del arreglo y de todos los servicios que brinda el hotel, como que brinda las inmobiliarias. Así que es muy bueno que sigamos creciendo en materia turística. Y con respecto a los viajes, uno vio, ¿no? Uno que caminaba las distintas localidades, recorríamos, veíamos micros por todos lados. Bueno, los micros tenían que ver con que las agencias de viaje también están eligiendo el Partido de la Costa para los viajes que son de agencia puntualmente, con distintos grupos, ya sea de jubilados o ya sea de alguna localidad en particular, como así también los viajes de egresado que anunció la provincia de Buenos Aires. Estos viajes de egresados de los alumnos que están finalizando su etapa escolar y que, bueno, lo anunció el gobernador y que están yendo a distintos puntos de la provincia de Buenos Aires. Ya comenzaron a venir aquí al Partido de la Costa, así que, bueno, la verdad, felices de que disfruten su viaje en cada una de nuestras localidades y es también un desafío para los prestadores de servicio del Partido de la Costa, hoteleros, como también para las casas de alfajores, como también para las casas de entretenimiento, para los parques temáticos, para todos, en realidad, porque es un movimiento interno cortito, que son de tres o cuatro días, pero que es intenso en la extensión del tiempo porque va a continuar durante toda la temporada de verano y durante todo el año también, ¿no? Bueno, vimos las playas colmadas como en pleno enero, con un sistema de seguridad de los guardavidas trabajando a pleno, no está conformado todavía todo el plantel, pero bueno, tuvieron muchísimos rescates y tuvieron mucho trabajo, sobre todo. Sigue un montón y estamos evaluando ya hacer un refuerzo a lo que teníamos estimado, ¿no? Por lo menos en el comienzo del operativo. Pero vamos a ver si podemos reforzar un poco más porque también este fin de semana ha superado las expectativas que tenía el Partido de la Costa. Fue un fin de semana con una ola de calor muy alta que hizo que los distintos vecinos y vecinas del Partido de la Costa, los residentes, pero también los visitantes, bajen a todas las playas. Entonces eso requirió un gran trabajo de todo nuestro sistema de seguridad. A quien felicito a cada uno de los guardavidas, a cada una de las guardavidas, porque la verdad que han hecho una tarea estupenda durante este fin de semana, bueno, y con el compromiso de siempre, ¿no? De cuidar a cada uno de los vecinos y, bueno, ya preparándonos para este verano que van a ser más de 600 guardavidas los que van a estar dispuestos en cada uno de los sectores de las localidades del Partido de la Costa. Eso y también el operativo Sol, que está pronto también a formarse y a prestar servicio en las distintas localidades. Y ya hemos comenzado también con el refuerzo de servicios públicos.